Sabemos que necesitas la mejor conexión para ganar tus partidas. Por eso, Fibra Movistar te da 6 tips para mejorar tu experiencia gamer. 1. Verifica que tu consola de juego esté cableada directamente a la HGU mediante un cable de red categoría 5E o más. 2. Intenta no ejecutar otras actividades en segundo plano que interfieran en tu conexión, como descargar archivos pesados. 3. Cuando estés jugando en tu PC, valida que los procesos de antivirus o procesos automáticos no estén consumiendo recursos del equipo que interfieran con el desempeño del juego. 4. Si lo que prefieres es jugar desde smartphone, procura tener la HGU libre de obstáculos y equipos que generen interferencias, es decir, no tenerla en cajones, no poner elementos sobre la HGU y no ubicarla cerca de espejos que generen inconveniente en la señal. 5. Conecta la HGU a una UPS o supresor de picos para evitar alteraciones de voltajes que afecten su funcionalidad. 6. Conserva el adaptador de energía que se entrega con la HGU. Por último, si eres un gamer que prefiere jugar en PC, recomendamos que tu equipo tenga una memoria RAM de 12 GB o más, un disco duro de 1 TB SSD o más, y una tarjeta gráfica dedicada como por ejemplo una NVIDIA GeForce, AMD Radeon, entre otras. Sigue estas recomendaciones porque sabemos que como gamer quieres divertirte y jugar sin lag. ¿Qué esperas para sacarle máximo provecho a Fibra Movistar?